El circuito es muy rápido, la verdad es que es un circuito muy bonito. Con el paso de la vuelta se va a hacer muy duro. Muy guay el circuito. Los mundiales son lo más, así que muy contento. A darle gas y hacer lo que se pueda. Subo la caída, dentro con manilla doblado, la patilla doblada. Cambio bici rápido y ya va pa'lante. Tú, has caído. Has caído. Una salida. Yo he llegado, estoy en fila. Me han pasado aquí. Está sacando de fuerza. Lo hemos dado todo, así que bueno, contentos también por esa parte. Pues nada, aquí Felipe que ha probado y quiere llevar un plato 42 y va a poner un plato 44. Muy rápido, se parece mucho más al viernes que ayer. Sí, ha sacado mucho respecto a ayer. Pero bueno, para mí mejor, me gusta más aquí. Guau, una pasada, ¿no? Está lleno. No cabe un alma aquí. Es que acá tiene una caída. No sabemos dónde, pero venía lleno de barro. ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¡Vamos, Felipe! ¿Qué tal, Felipe? Muerto. Sí, en mitad de carrera por ahí, en una curva derecha, me he caído. La verdad es que luego para volver a entrar me ha costado mucho. Ahora toda la carrera igual, llegaba cualquier recta, se tensaba, luego en la curva no podía recuperar y bueno, la verdad es que es una carrera muy agónica de principio a fin. ¡Vamos, Felipe!